¡Hey! ¿Qué onda pinches güeros? El día de hoy es un día muy, pero muy especial para todos nosotros. Para mí, para ustedes y también para Moe y Ian, que probablemente se tocan los huevos en el sol en México. ¿Por qué es un día especial? Es un día especial porque hoy les traigo un nuevo video de la sección Responden los Güeros. Sí, escucharon bien la sección en la que ustedes nos hacen preguntas y nosotros les respondemos con la sinceridad de nuestros corazones. Ok, tienes razón. Ha pasado ya un tiempo desde el último video de esta sección. Por eso pongan sus preguntas abajo en los comentarios para que podamos responderlas en el próximo Responden los Güeros. Y ahora solo falta una cosa antes de empezar. ¿Cuál es? Correcto, activen la pinche campanita para que les llegue una notificación cada vez cuando nosotros subamos un nuevo video y ahora ya podemos comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo reaccionan los alemanes al ver latinos en Alemania? Hmm, bueno, ¿cómo reacciona la gente aquí al ver latinos? Hmm, déjame pensar. Probablemente muchas chicas reaccionan así. ¡Ay, un latino! ¡Ay, un latino! ¡Papi, papi! ¡Hazme un hijo! ¡Hazme un hijo! Y muchos hombres probablemente reaccionan así. Hmm, ok, ¿tú eres latino? ¿Y eso? ¿Piensas que puedes ligar con nuestras chicas o qué? En serio, de hecho normalmente no es nada sorprendente ver latinos en Alemania. Por lo menos en las ciudades más grandes ya que muchos latinos hacen un semestre de intercambio acá. Sin embargo, hay que decir que muchos de mis paisanos a veces no pueden distinguir latinos de otros grupos étnicos que viven aquí en Alemania. Mucha gente aquí confunde latinos con turcos o árabes. Con los turcos porque son la minoría más considerable aquí en Alemania. Estas confusiones llevan a situaciones que pueden ser poco favorables para algunos latinos ya que en algunos se ha creado una mala imagen de ellos. Para que lo puedan entender mejor, les voy a contar una historia de una noche en la que salí de fiesta con uno de mis amigos que es mexicano. Estuvimos juntos con otros amigos y amigas alemanas en el depa de un compa. Tomamos unas chelas, platicamos y a medianoche decidimos ir a un antro. Todos nosotros estábamos un poco pelos pero nadie se había puesto muy bastardo. Pues llegamos al antro y los primeros de nuestro grupo entraron. Mi amigo mexicano y yo estuvimos al final de la fila y cuando estábamos a punto de entrar, de repente uno de los cadeneros agarró a mi amigo por el hombro y dijo, ¡Tú no! Yo me quedé bastante sorprendido y le pregunté al portero, ¿Por qué no? Y el portero me dijo que mi amigo mexicano estaba demasiado borracho. Pero obviamente no era el caso. Creo que él simplemente no pudo entrar por su aspecto. Un amigo español me contó que le pasó lo mismo en otra discoteca. De esta manera, estas confusiones pueden causar problemas a latinos en Alemania. Al contrario, conozco a algunos turcos que a veces se hacen pasar por latinos cuando salen por la noche para que tengan una probabilidad más alta de entrar a un antro. También hay una canción de rap que dice, ¡Todos mis árabes hoy son latinos! Y con esta frase se refiere a este fenómeno, esta táctica. Lo triste de esta historia es que todavía hay gente que te discrimina por tu aspecto, por tu origen étnico. Y lamentablemente, en base a este criterio, algunos porteros deciden si puedes entrar o no. Pero ni modo, generalmente muchos alemanes tienen una idea positiva de latinos. Desde mi punto de vista, el hecho de que muchos de mis paisanos quieren aprender el español y viajar a países latinoamericanos apoyan a esta tesis. Si quieres saber cómo están tus oportunidades de salir con una alemana o un alemán, checa mi entrevista que hice en la universidad de mi ciudad. Te dejamos el link abajo en la descripción. ¿Los mexicanos aman más a México que los alemanes a Alemania? ¿O creen que es al revés? Para responder esta pregunta, tengo que explicar la posición de muchos de mis paisanos respecto a nuestro país. Sobre todo por el pasado nazi, muchos alemanes tienen un comportamiento distante hacia el patriotismo y aún más hacia el nacionalismo. Muchos de nuestros amigos no alemanes opinan que los alemanes son muy extremos en este aspecto y deberían tener una actitud más relajada acerca del patriotismo. De hecho, ustedes tienden a tener una posición más relajada acerca de este tema. Sin embargo, hay que mencionar que nosotros, los alemanes, hicimos muy malas experiencias con amar a nuestro país demasiado. ¡Arr! ¡Alemania sobre todo! Volviendo a tu pregunta, sí, creo que es obvio que los mexicanos aman más a México que los alemanes a Alemania. Sí se puede cuantificar esta cuestión. Lo que es muy interesante es que a pesar de que la mayoría de los alemanes no son nacionalistas, hay una cierta actitud extraña. Esta actitud consiste en ser muy estricto y poner reglas para todo. Cómo construir un carro, evaluar una casa o cagar en el retrete. La manera alemana es la mejor. Y por eso a veces algunos de nosotros, los alemanes, parecen un poquito... digamos pedantes. No, en Alemania lo hacemos así. Amigos, tienen que aprender mucho. Pero no hay problema. Yo les voy a mostrarlo. ¡Vámonos! De hecho, estas dos actitudes me parecen un poco contradictas, ¿no creen? Pero bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Cuando antes de que ustedes vinieran a México, ¿qué se imaginaban? Y cuando llegaron a México, ¿qué les pareció raro? Y ¿qué tan cierto era lo que les decían antes? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Y para responderla, primero les quiero explicar mi situación antes de viajar la primera vez a México en el año pasado. Como tal vez ya saben, mi hermano Jan ya estuvo en México en el 2012 en Guadalajara, Jalisco por medio año. Y al final de su estancia, nuestros padres lo visitaron en Playa del Carmen. Entonces ya vi un chingo de fotos y también Jan me contó mucho sobre el país maravilloso. Así que ya tenía una cierta idea de México antes de haber estado ahí. Entonces más o menos con estas condiciones previas, embarqué en el avión en Alemania el 4 de marzo de 2016. De hecho, no pude dormir durante todo el vuelo, aunque en total tardó más de 11 horas. Estaba demasiado nervioso. No podía esperar ver con mis propios ojos México. La neta, pensé que iba a ser caótico, iba a haber mucho tráfico y muchísima gente. Estas son las imágenes que normalmente medios alemanes muestran de la Ciudad de México. Aterrizamos y cuando salimos del avión, después de caminar unos metros, nos esperaba una fila de gente bien grande. Esperamos más de dos horas para finalmente recibir el formulario para entrar al territorio mexicano. Y por fin vi México con mis propios ojos. Me acuerdo bien de que agarramos un taxi. Ok, más bien una de estas trocas bien grandes porque teníamos un chingo de equipaje. Cuando se puso en marcha, primero pasamos por un puente. Vimos en un lado el aeropuerto. El sol se reflejaba en su fachada de vidrio y de piedra. Por el otro lado vimos un lugar que neta a mí me parecía bien barrio. Ya saben, las fachadas de las casas están muy viejas, los muros muestran un chingo de comerciales pintados. Y pues ves que ahí vive mucha gente en muy poco espacio. Esto de hecho es algo que para mí hasta el día de hoy caracteriza a México mucho. Los enormes contrastes que descubres todos los días en muchos aspectos de la vida. En este caso fue el contraste entre el aeropuerto super moderno por un lado y por otro lado a solo unas cuadras, este barrio con sus grafitis y pequeños puestos en las calles estrechas. Otra cosa que me impresionó bastante fue ver cómo la gente trabaja en la calle. Sean los limpia parabrisas, los taqueros o también los vendedores en los mercados. O sea, lo que me llamó la atención fue su actitud positiva y amabilidad. Además me parecía que casi cada mexicano tiene su propio pequeño negocio. Tengo que admitir que mi imaginación anterior de México también había sido influida por varios estereotipos. Sin embargo hay este tipo de estereotipos que es súper exagerado. Justo por eso te saca de onda cuando sí resulta cierto en alguna situación. Exactamente eso me pasó cuando estuvimos en un rancho en el estado de México. El papá de un amigo nos quiso regalar algo típico de la región, por eso llamó a un chico que trabajaba para él. Le mandó a comprar una botella de un licor en la plaza del pueblo cercano. El chico fue a comprarla. Sin embargo no en carro o a pie, sino a caballo. Eso es algo tan extraño para mí como alemán que tuve que contar esta historia a todos mis amigos. Para mí fue como en una película. Un mexicano montando a caballo, llevando un sombrero de vaquero. Qué chidos recuerdos. Finalmente quiero decir que México es un país que tiene un chingo que ofrecer. Ya sean las diferentes regiones, los diferentes paisajes, las grandes ciudades o los hermosos pueblos. Pero sobre todo lo que más me impresionó era la cordialidad de su gente. Cómo nos recibieron con brazos abiertos y de manera sincera y cordial. Entonces otra vez quiero decir gracias por haber estado en su país hermoso y espero que nos veamos pronto. Bueno, eso fue todo para hoy. No olvides de dejarnos tu pregunta abajo en los comentarios. Tal vez la próxima vez te respondamos. Si tú quieres saber cuáles son 5 cosas raras de México, según nosotros, haz clic aquí. En este video te contamos más de nuestras experiencias especiales en México. Y como ya he dicho antes, si quieres saber más de tus oportunidades de ligar en mi país, Alemania, con una alemana o un alemán, haz clic aquí y checa mi entrevista en la calle. Síguenos en el Instagram y en el Facebook, como también en nuestras cuentas personales de Instagram. Porque ahí subimos un chingo de fotos bien suculentas. Si te gusta la música, también checa la descripción. Ahí encontrarás una lista con todos los títulos que usamos en este video. y activa todas las pinches notificaciones de la campanita y suscríbete por si aún no estás suscrito. Por supuesto. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. Bye. Chau. 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 Gracias.